Mira, la Unión de Escritores y Creadores de Cultura, Julio Jaime Escolia, que yo dirijo, y el Club Recreativo Moca Incorporado, que dirige el empresario Silvio Ferreira, hace ya un mes hicimos un pacto para promover la cultura, la historia de Moca. Esta exposición, que se llama Historia de Moca en Fotos, tiene 880 fotos donde se demuestra la grandeza de Moca. Este es un proyecto nuestro, que hace 20 años lo empezamos, y ya le digo feliz término porque es un libro físico como este que ustedes ven aquí, un libro PDF, un documental de 2 horas y 5 minutos, un audiolibro que tiene 9 horas y 24 minutos, esta exposición fotográfica, como te dije. ¡Gracias!